En esta situación, bomberos voluntarios de la Cruz y de la Cruz Roja guatemalteca realizaron evaluaciones en la colonia Colina 2 de Santo Tomás de Castilla, en dicho departamento. Bueno, y en este lugar hay un deslizamiento de tierra que puso en peligro tres viviendas. Por lo que los habitantes fueron trasladados a un albergue de los que están ahí habilitados para evitar un desenlace que fuera fatal. Recordemos, Alejandra, que esta situación ha venido causando estragos desde el fin de semana, pero le hemos informado desde el día lunes puntualmente que las lluvias no cesan en Izabal, las lluvias no cesan en las Verapaces, las lluvias no cesan en Zacapa. Y ahora que han parado, ha parado de llover, se queda toda esta secuela. Increíbles las imágenes que se pueden observar, Alejandra, de los televidentes, a raíz de tanta lluvia. Cómo el caudal de los ríos ha crecido, cómo el caudal de los ríos ha socavado algunas viviendas. Había hasta ayer 14 familias albergadas, pero ahora se suman tres, tres para evitar que su casa se cayera. Ahí podemos observar a estas personas caer con el agua literalmente a la rodilla, a la rodilla de una persona de tamaño normal. Vean ustedes a este chico con el agua un poco arriba de la rodilla. La situación se complica, Alejandra. Tanta agua puede hacer un desenlace también de enfermedades contagiosas, por supuesto, a raíz del agua. Así que el Ministerio de Salud tendrá ya que poner sus barbas en remojo para que la población de Izabal no padezca alguna enfermedad por esta situación. Así es, Andri. Situación que lamentamos todo. Noticias le ha dado cobertura a esta noticia. Se encuentra un compañero precisamente en Izabal para informar a la población guatemalteca. Realmente nos enfocamos en la noticia que interesa, en la noticia que importa, en lo que a todos los guatemaltecos nos debería de interesar. Y en este caso hay un sector de Guatemala que se está viendo fuertemente golpeado por esta lluvia. Las imágenes son elocuentes. Ustedes lo pueden observar. Hay un centro de acopio que fue habilitado precisamente en este departamento, en donde están requiriendo ropa y también accesorios para menores de edad quienes se han visto afectados y perjudicados. Hay personas albergadas, personas evacuadas. Y en este momento pues la alerta está en que hay lugares que tienen riesgo alto de derrumbarse. Aludes también, esto por la saturación de agua en el suelo que es evidente. Lamentablemente las familias perdieron todos los cultivos que tenían la cosecha de todo el año. Se ha perdido, es una crisis alimentaria la que se podría desatar en este departamento si las autoridades no ponen la atención especial que deben de tener para poder brindar atención de primera mano a la población guatemalteca.